Todos los bebés son tú, en ningún como a ti. Todos los nenos son tú, en ningún como a ti. Todos los adolescentes son tú, en ningún como a ti. Todos los mozos son tú, en ningún como a ti. Todos los ancians son tú, en ningún como a ti. Todas las nais son eu, e todas, como a min, saben que es único.